Gastad el dinero. ¿Quién tiene dinero? ¡Eeeeh! ¡Sei! Ah, no tienes. No, te puedo dar otra cosa. No, no, otra arma, por Dios. No, pero me he reído porque sé que iban a ellos a pensar mal, como siempre, los mentes sucias. Yo no había pensado nada hasta que se rieron. No, no, se rió Ari y te reíste tú. Yo no me reí. No, no, no. Perdona, eso que escucho no es reírse. ¿Quién tiene dinero? ¡Eeeeh! ¡Seis! Ah, no tienes. No, te puedo dar otra cosa. No, no, otra arma, por Dios. No, pero me he reído porque sé que iban a ellos a pensar mal, como siempre, los mentes sucias. Yo no había pensado nada hasta que se rieron un par de colores. No, no, se rió Ari y te reíste tú. Yo no me reí, yo no me reíste. Sí, sí, te rió Fokus. Perdona, eso que suelo es reírse. Por aquí, go, go, go. Fokus, hay que madurar. ¿Quién tiene dinero? ¡Eh, Seis! Necesito un dron. Ah, no tienes. No, te puedo dar otra cosa. No, otra arma, por Dios. No, pero me he reído porque sé que iban a ellos a pensar mal, como siempre, los mentes sucias. Yo no había pensado nada hasta que se rieron un par de colores. No, no, se rió Ari y te reíste tú. Yo no me reí. Se rió Fokus. Se rió Fokus. Se rió Fokus. Se rió Fokus. Por aquí. Go, go, go. Fokus, hay que madurar.